Una nana si me hacía falta, que me tiera en mi mano por su falda Se ve que no es santa, es como yo que le gusta la malta Dale baby, no sea mala, no para de moverte que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita, tú eres una mamacita Cuando chingamos baby, tú nunca te quitas, muévete ese booty tan chulita como Anita Tú estás duro, manina, niña, ya, ya, dame tequila, no quiero bailar Báilale sumo a la niña, ya, ya, tráeme bebida, no quiero agua Quiero manina, niña, ya, ya